Laura Pigossi, Brasil. Laura decidió iniciar en Guadalupe, Francia, justa de 25 mil dólares, la temporada 2019. Perdió en la segunda ronda ante Alice Robb, 6-4 el tercero, combativa la brasileña. Brinca a Mallorca y llega a la final donde pierde con Julia Payola. Compite en un ITF de 15 mil en Egipto y pierde la final ante la rusa Ana Morgina. Se traslada a la ciudad de Irapuato, pasa la calificación y sucumbe ante Uzi Arconada, 6-2, 7-5, justa de 25 mil masache. Llega al abierto de Zapopan, gana a Cornelia Lister de Suecia y cae ante Coni Perrin de Suiza, 6-2 el tercero. Llega a Lagos, Nigeria en un torneo de 25 mil dólares para alcanzar la final. Pierde contra Zada Najimanna, 6-3 el tercero. Tomes hace semifinal de un 15 y sucumbe ante Karol Monette Zemis. Va a Dubai, justa de 100 mil dólares. Va ante Reka Luka Yanni de Hungría. El 2-20 lo comienza en 3-98. Pierde en California con Katherine Harrison, 6-1 el tercero. Regresa a Guadalupe, France. Primera ronda, cae ante Clotilde de Bernardi, 7-6 el tercero en 3. Aparece en Sudáfrica, segunda ronda ante la francesa Carolina Romeo, 6-3 el tercero. 25 mil dólares. En Portugal, supera la calificación y en segunda ronda, Georgina García Pérez de España, la derrota 6-3 el tercero. En Nilla, justa de 15 mil, llega a la semifinal y pierde ante Ivonne Cabelle Reimers, España, 6-0 el último.